El viejo Jolly le dolía su lanzando por amor Ella sabía que era de nada muy elevado Muchas noches en vela, muchas guerrineras Es el radio que hiciera la canción Bravo Jolly, Bravo Jolly, esa es tu canción Ven, 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 ven Hasta que salga el sol La vida la ha encantado Y aunque tú no quieres ver Yo te has comprendido Y las voces Se los caminaron de la barra En el sitio donde sueño a rock Bravo Jolly, Bravo Jolly El roca en rock te va a matar Ven, 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 ven Hasta que no pueda llevar ¡Suscríbete al canal!